Y de nuevo, tribu rasta para todas las chicas y los muchachos Y cada vez que canto tu tienes que escuchar y me tienes que decir así One, two, three, tribu One, two, three, rasta Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego, quien quien Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego, quien quien Un grupo de peranos que te viene a cantar Para todas las chicas que le gusta emenerse Este tribu rasta que te pone a bailar Con el ritmo original a ti te vamos a acabar Por aquí, por allá, y no sé por dónde más Vengo de abajo y te pongo a gozar Todos los que quieran que escuches mi canción Cada vez que canto se te sube la emoción ¿De qué? De bailar el reggae Ahora Porque tú vas a ver Ahora Que la tribu sube Ahora Y yo te digo que Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego, tribu rasta Para todo rapeador que se encuentre en la casa Si venden el can no debes fumar Es un maldito bicho que los quiere arruinar Sigue mi consejo que te puedo ayudar No seas copión, no seas lambo Salte mal camino y no seas maricón Cuando escuchas mi consejo tú te sueles esconder Porque tarde o te lleno tú te puedes tener Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego ¿Quién, quién? Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego Tribu Rasta Tribu Rasta Tribu Rasta Y ahora Todos a medear Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro y pa' adentro De ser un perono muy contento yo me siento Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro y pa' adentro No soné discoteca, es un tremendo movimiento Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro y pa' adentro Escucha mi corilla y menea tu cuerpo Pa' arriba, pa' bajo, pa' centro y pa' adentro Y yo te digo Rasta Soy al do'ranky que te vine a cantar Con pocas experiencias pero vas a bailar En toda la discoteca tú me sueles escuchar Saludo a la gente que me están apoyando Gracias a ustedes estamos cantando Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego ¿Quién? ¿Quién? Grita saltando que llego, tribu rasta Grita saltando que llego ¿Quién? ¿Quién? Junto al boricua les vengo a cantar Yo soy hero y les quiero enseñar Con sombras saltando de aquí para allá Cuando subimos hasta arriba no nos pueden bajar One, two, three, tres Me dicen boricua y ahora tú vas a ver So como yo te canto el potente reggae Cuando llego a la casa tú te quieres correr La gente a ti te mira y tú no sabes qué hacer La media a ti te mata y tú no quieres ni ver La gente con mi ritmo como empieza a mover Que ya venimos Oye mira muévete Triburrata a ti te canta este nuevo reggae Que ya venimos Oye mira muévete Triburrata a ti te canta este nuevo reggae Y ahora volvemos a menear Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro De ser un peruano muy contento yo me siento Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Todo solo discoteca un tremendo movimiento Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Escucha mi corillo y menea tu cuerpo Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Y ya te digo Rasta Tribu Rasta Tribu Rasta Tribu Rasta Jaaaa Pásalo ahí, radio, bien, ok Vale, vale, vale Oye, Aldo, vamos